Hola, hola, bienvenido a Un Rectivo Nuevo. En esta ocasión estaremos checando la guía del Instituto Politécnico Nacional en la sección de Cálculo Diferencial. Como puedes observar en pantalla, la sección de Cálculo Diferencial es una sección muy amplia, tenemos diferentes tópicos. Ahorita estamos checando la parte de las desigualdades, así que estaremos revisando algunas reglas. Antes de comenzar necesito que revises la cajita de la descripción en la cual tenemos dos cosas muy importantes. El link de acceso a nuestra plataforma curso.univetas.com en la cual tenemos mucho contenido diseñado específicamente para que te prepares para el examen, que es videos, tareas, exámenes, retos y demás contenidos, así como simuladores en los cuales se incluye una prueba gratuita para que puedas más o menos darte una idea de cómo andas, qué tan preparado estás para tu examen de admisión. En el segundo link vas a poder observar un e-book totalmente gratis en el cual tú vas a tener 30 reactivos para que vayas practicando para tu examen. Vamos a comenzar con el ejercicio. Como te digo, es el reactivo número 2 y en este reactivo nos dice que para que el sentido de una desigualdad se invierta cuando la multiplicamos por un número real, necesitamos que el número real sea. Bueno, aquí debemos de saber cómo funcionan las desigualdades. Tenemos un ejemplo de una desigualdad pudiera ser, vamos a suponer, 3x menor que 8, ¿no? En este caso, si yo la quisiera resolver, básicamente cuando yo hago este tipo de ejercicios, el 8 se baja y el 3 que está multiplicando se pasa dividiendo y pues aquí no pasa nada, la respuesta queda de esta forma. Sin embargo, hay ocasiones en las que yo tengo que multiplicar todo. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es que el 3 que está multiplicando va a dividir y también va a dividir de este lado. Cuando yo divido todo entre 3, no pasa nada. Únete a nosotros en univetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Básicamente, 3x entre 3 se convierte a x y 8 tercios se queda como 8 tercios. Sin embargo, si yo hubiera utilizado un número negativo tanto para multiplicar como para dividir, aquí nos pregunta por multiplicación, pero la regla es la misma. Si tú multiplicas o divides por un número negativo, la desigualdad se invierte. Entonces, supongamos que yo tengo un ejercicio un poquito diferente. Supongamos, ¿ok? Que tú tienes aquí un menos 2, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ponerle menos un medio. ¿Ok? Supongamos que el ejercicio sea de esta forma. Si tú lo quieres resolver, hipotéticamente lo que tengo que hacer es multiplicar todo por menos 2. Al hacer esto, voy a poder cancelar esto con esto y ya me va a quedar la x. Sin embargo, lo que va a ocurrir aquí, y es algo muy curioso, es que cuando tú multiplicas por una cantidad que es negativa, hay una regla que nos dice que si yo multiplico o divido con una cantidad negativa, la desigualdad se invierte. Entonces, mira lo que pasa. Al multiplicar esto, sí, menos 2, menos por menos queda más, y 2 entre 2, pues queda 1. Entonces la x queda así. Pero lo que ocurre es que la desigualdad cambia. Y al multiplicar esto por esto, pues nos quedaría como menos 16. Finalmente, el resultado aquí nos diría que la x es mayor que menos 16. Entonces, en resumidas cuentas, el positivo hace que la desigualdad se resuelva básicamente igual que una ecuación. ¿Ok? Pero cuando yo me meto con multiplicación o división de negativos, al final lo que estos están haciendo es invertir los signos. Entonces, ten mucho cuidado porque los signos negativos alteran al signo mayor que o menor que. Entonces, aquí nos dice que para que se invierta esta desigualdad, necesito que el número real sea negativo, positivo, 0 o 1. Bueno, en este caso, por definición, lo que hace que se invierta esta desigualdad es un número negativo. Entonces, la respuesta es el inciso A. Muy bien, espero que hayas disfrutado bastante este ejercicio. Como ya sabes, es muy importante que estés suscrito al canal y que tengas la campanita activa para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Recuerda darle like y también compartirlo con amigos tuyos para que puedan prepararse para su examen y que puedan tener el mejor desempeño durante su prueba. Nos vemos en algún otro video. Bye. Bye. Gracias.